Ahora ya sabemos pa' qué sirve un futbolista, o un periodista comprado, o un político narcisista, o un intelectual pesado, o un gurú de teletienda. ¿Para qué tanto millonario? ¿Para qué en tiempos de pandemia? Honor a la cajera, al del camión de la basura, al repartidor, a la enfermera. Honor a todos los que madrugan, honor a los que se la juegan, porque si tú comes verduras, porque alguien trabaja la tierra, es porque alguien trae la fruta. La vida no es para siempre, pero si la dignidad, la sanidad con uñas se defiende, para todos queremos pan. La vida no es para siempre, pero si la dignidad, la sanidad con uñas se defiende, para todos queremos pan. El gobierno y la patronal, estos son un despropósito, todos les damos igual, solo cuidan de su negocio, a la tele hinchan las cuentas pa' que esconda a nuestros muertos en la guerra y en la pandemia, solo el pueblo, salva al pueblo, honor a estibadores, gente que sale y que cumple, desinfectan, dan la cara, no se esconden en un búnker, parece que no les cuadran los números al capital, a nosotros tampoco nos cuadra su estafa piramidal. La vida no es para siempre, pero si la dignidad, la sanidad con uñas se defiende, para todos queremos pan. La vida no es para siempre, pero si la dignidad, la sanidad con uñas se defiende, para todos queremos pan. La vida no es para siempre, pero si la dignidad, la sanidad con uñas se defiende, para todos queremos pan. La vida no es para siempre, pero si la dignidad, la sanidad con uñas se defiende, para todos queremos pan.